Sánchez Cordero quiere un frente para combatir al crimen organizado Enrique Hernández, el Sol de México Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, Sego, planteó crear un frente regional para combatir y pegarle a las ganancias del crimen organizado, quien lava dinero 25 mil millones de dólares al año. Se requiere de una cooperación regional para hacerle frente al crimen organizado, dijo la responsable de la Seguridad del Interior a empresarios durante el Foro Estrategia Banorte 2018. Alfonso Durazo ofrece profesionalizar a policías municipales Alfonso Durazo Montaño, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública por AMLO, aseguró que continuarán con la profesionalización de las policías municipales. Como parte de su estrategia en materia de seguridad, los indicadores no se ubican en un grave problema de inseguridad protestas colapsan circulación frente a casa de transición de AMLO barra vertical Rafael Ramírez barra vertical foto, Ernesto Muñoz barra vertical durante este miércoles cuatro marchas colapsaron la circulación en la colonia Roma en la periferia donde se encuentra la oficina de transición del presidente electo, Andrés Manuel López. La primera fue de extrabajadores de la extinta empresa de transporte público Ruta 100 que coincidió con otra de la cooperativa del periódico Excelsior. En la mañana, colonos de la delegación Xochimilco arribaron para pedir que el Palacio de la Flor en dicha demarcación recibiera atención. Asimismo, en otra protesta, llegaron al exterior de la casa de la calle Chihuahua 216, inconformes con las corridas de toros que piden cancelación de la fiesta brava. La última marcha del día en la oficina del presidente electo fue de un grupo de indígenas aglutinaros en un contingente denominado Pueblos Originarios de la Ciudad de México, quienes acudieron a la casa de transición para pedir vivienda digna, pues señalaron que han sido marginados de los programas de desarrollo. Amlo no tendrá constructores favoritos, Javier Jiménez Espriu Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no tendrá constructores favoritos como sucedía en otras administraciones, así como tampoco habrá clemencia para las empresas señaladas con actos de corrupción. No habrá favoritos en el sexenio como se acostumbra Jiménez Espriu, participa en el foro Estrategia Banorte Foto, Daniel Hidalgo, El Sol de México en medio de protesta, AMLO arriba a la, casa de transición ex trabajadores de la extinta empresa de transporte público Ruta 100 y habitantes de la delegación Xochimilco se manifestaron frente a la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No queremos infiltrados en Morena, Javier Colpo-Levinsky barra vertical Carlos Lara barra vertical los órganos de dirección de Morena, fundado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, detectaron una afiliación masiva al partido, por lo que determinaron bloquear el registro de nuevos militantes y evitar personas con otros intereses. En entrevista con El Sol de México, Javier Colpo-Levinsky-Gurubich, la dirigente nacional de Morena, comentó que esta decisión se tomó en el pasado Congreso Nacional y dejó claro que se buscará que el recién creado Instituto de Formación Política garantice la formación de cuadros formados específicamente bajo la mística y objetivos del movimiento. Alfonso Romo participa en el foro Estrategia La Norte Foto, Daniel Hidalgo, El Sol de México México está paralizado por la violencia e inseguridad. Alfonso Romo para convertir a México en un paraíso de la inversión se requiere del Estado de Derecho y crear condiciones de seguridad en el país, pues se encuentra paralizado por la violencia, aseguró Alfonso Romo Garza, el futuro jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Entre 40 y 50% de la República Mexicana, especialmente Coahuila, Veracruz y Tamaulipas, está paralizada por la inseguridad. AMLO se reunirá con el rector de la UNAM. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá este miércoles con Enrique Luis Graueguéchers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En este encuentro se prevé que el rector Graue dialogue sobre sus propuestas de desarrollo educativo y presupuesto para la la máxima casa de estudios. Ya hay fecha para consulta ciudadana sobre nuevo aeropuerto Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, SST. En el próximo gobierno, confirmó que el último domingo de octubre se realizará la consulta pública para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Lain. El 28 de octubre, el último domingo de octubre. Ese día va a ser la consulta, comentó en breve entrevista durante el foro Estrategia Banorte 2018. Me va mejor con AMLO que con el capitalista. Trump durante un mitin en West Virginia, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le gusta México, haciendo referencia al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Me gusta México, me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. El 28 de octubre